Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas noticias para los hinchas culés. Una importante estrella del Barca pensará abandonar el club. Por vencimiento de contrato, el Mordelón Luis Suárez dejaría al Barcelona. Todo el equipo quiere a este jugador y el Barcelona no le renovará. A Luis Suárez solamente le queda un año y medio de contrato en el Barca. Sin embargo, no es la noticia principal, ya que la directiva del Barcelona tendría la decisión tomada de no renovarle el contrato. Según informa el Mundo Deportivo, el contrato entre los directivos del Barcelona y los abogados son totalmente nulos. Como si fuese poco, el Barcelona está decidido a contratar a Lautaro Martínez, el argentino que está siendo estrella y figura en el Inter que lo considera su reemplazante natural. Lo cierto es que Lucho Suárez tiene 32 años y para cuando finalice su vínculo tendrá ya 34. La particularidad es que a partir de diciembre de 2020 el uruguayo ya podrá negociar con cualquier club porque solo le quedarían 6 meses para quedar libre. Por lo pronto el Barça disfruta de sus goles, pero saben que pasó el tiempo y no se puede evitar. La salida de Luis Suárez con el Barcelona coincide con la salida de Messi ante su posible retiro del fútbol. ¿Y tú qué opinas de la eminente salida de Lucho Suárez con el Barcelona? ¿Qué te pareció su estadía en el club? No olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total y por último activar la campanita, nos vemos. Hasta la próxima, chao, chao.